Música Hice yo hasta lo imposible para darte todo Cuando me necesitaste corrí a tu lado Más todo lo que hice por ti no fue suficiente Qué triste es entender que no supe merecerte Fui agua que calmó tu ser cuando estuviste sedienta Y mi puerta para ti siempre estuvo abierta A pesar de todo nunca fuiste mía completa Y no estoy dispuesto a seguir pidiéndote en tu urgencia Pondré una hasta aquí Me marcho y será para siempre Seguir contigo qué caso tiene Si no motivo amor dentro de ti Pondré una hasta aquí Estoy cansado de tu indiferencia Se ha terminado toda mi paciencia Hoy nuestra historia ha llegado a su fin Música Fui agua que calmó tu ser cuando estuviste sedienta Música Y mi puerta para ti siempre estuvo abierta Música Y no estoy dispuesto a seguir pidiéndote en tu urgencia Pondré una hasta aquí Pondré una hasta aquí Me marcho y será para siempre Seguir contigo qué caso tiene Si no motivo amor dentro de ti Pondré una hasta aquí Pondré una hasta aquí Estoy cansado de tu indiferencia Se ha terminado toda mi paciencia Hoy nuestra historia ha llegado a su fin Música 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 Música